¿Qué tal amigos del Ángel Metropolitano? Yo soy César Aldama y este es el resumen semanal. Carlos Romero de Champs fue desconocido como líder y expulsado del sindicato petrolero por representantes de las 36 secciones del propio sindicato, quienes designaron ahora como nuevo dirigente a Sergio Carlos Morales Quintana. Obviamente los afines a Romero salieron a clamar que se trata de un proceso ilegal, sin embargo, se redactó un acta a la que se le dará trámite en menos de 10 días, de tal forma que la decisión de si esa expulsión es legal o ilegal ahora le corresponde a la Secretaría del Trabajo. Atentos ahí. La Interpol detuvo en un centro vacacional de Alemania a Gilda Margarita Austin. Ella es la mamá del exdirector de Pemex y prófugo amparado de la justicia Emilio Lozoya, según lo ha confirmado el abogado de este último Javier Coello. El mismo día tramitaron un amparo que de otorgarse significaría que cuando traigan a la mujer a México, la Fiscalía no la podría detener para cumplir la orden de aprehensión en su contra por delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. Atentos a la resolución del juez, ¿eh? Escuche esto. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública entregó al gobierno de la Ciudad de México el resultado de una auditoría practicada a la Procuraduría de Justicia Local. El informe revela que al menos 24 mil delitos de alto impacto fueron maquillados. Con esto, la incidencia delictiva del último año de la administración de Mancera subiría un 73% de aquello que se pregonaba. Esto se va a convertir en próximos días en una denuncia en contra de toda el área de estadística criminal y también contra el exprocurador Edmundo Garrido. En total, 106 personas implicadas. ¿Qué tal? Y vea, esto es buena noticia. El miércoles pasado, Ricardo Rosselló renunció como gobernador de Puerto Rico. ¿Pero sabe por qué? Por la presión de la gente en repudio a sus comentarios homofóbicos y machistas que se dieron a conocer al ventilarse un chat entre el mandatario y algunos de sus colaboradores. El caso es que no aguantó la presión después de 12 días de protestas en las calles donde se dieron cita miles de ciudadanos y hasta artistas y activistas como Ricky Martin o el ex vocalista de calle 13, René. ¿Qué le parece? ¿Poder ciudadano? Se presentó el informe del Observatorio de Trabajo Digno realizado por la organización Acción Ciudadana frente a la pobreza. Y la conclusión es lamentable. México tiene la peor brecha salarial de género en todo Latinoamérica. En promedio, las mujeres deben trabajar hasta 35 días más para igualar el salario de un hombre. Además, las mujeres destinan también más de 42 horas a las labores domésticas y los hombres solamente 16, sin contar con que sufren también más desempleo que los hombres. Es penoso, ¿a poco no? Ahí está la información de la semana, pero a seguir para los próximos días con mucha atención. La publicación o no de la ley Bonilla, el bonillazo en Baja California, amparan o no a la mamá de los soya, las protestas de campesinos y sobre todo el asunto de los dos asesinatos de israelíes en Plaza Arts Pedregal aquí en la Ciudad de México. Resulta que por lo menos uno de ellos era buscado a nivel internacional por la Interpol. Es una trama mundial. Es primera plana en Israel incluso. Atención con eso. Si quiere más información, ángelmetropolitano.com.mx. Chau, chau.